Entonces, ¿quieres aprender a crear una luna en 3D para crear vídeos increíbles como estos, dignos del National Geographic? ¿O para engañar a millones de personas haciéndoles pensar que la luna es esférica cuando todos sabemos que es plana? Pues te voy a enseñar a crearla en menos de un minuto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿En menos de un minuto? Si yo tardé dos billones de años. Te voy a contar yo cómo lo hice, novato. Lo primero de todo, el Big Bang. Luego hay un pequeño cúmulo de estrellas y de zonas de emoción. Empezamos. Abrimos Plender y borramos la escena que nos viene por defecto. Ahora añadimos una UV Sphere, botón derecho y Shade Smooth para verla suave. Y añadimos un modificador de Subdivision Surface. Ahora creamos una nueva textura y nos vamos al panel de Shading. Añadimos una imagen como textura y ahora nos vamos a ir a esta página web que tiene las texturas de todos los planetas del Sistema Solar y que es una página creada por la NASA. Si lo veaba el Sol... ¿La NASA? Eso no tiene ni idea. ¿Cómo te iba diciendo? El conjunto de materia que... Eh... ¿Puedo seguir o no? Seleccionamos esta imagen como textura y la enlazamos al color del nodo principal. La enlazamos también al Roughness y le añadimos un nodo en medio que invierta esa imagen. Creamos un nodo de Bump y lo enlazamos al Normal del principal. Y enlazamos nuestra imagen de la Luna al height, height, altura. Ajustamos la intensidad y listo. Ahora seleccionamos la bola del mundo y elegimos el color negro porque la Luna está en el espacio, que es negro. Y por último añadimos una luz paralela que será el Sol y la ajustamos hasta que tengamos la imagen que queremos. Y listo. Si has seguido todos estos pasos, ya tienes tu Luna. Yo, Bullying, tras dos billones de años, creé la Luna. Así que no vengas tú con qué puedes hacerlo en menos de un minuto. Bueno, al final técnicamente he tardado un poquito más de un minuto. ¿Más de un minuto? Sí. Ah, bueno. Entonces ha sido un malentendido. Perdóname, perdóname. Ha sido sin querer. Ya sabes que para mí dos billones de años es como para ti un minuto. Al final hemos tardado lo mismo. Eres rápido, chaval. Suscríbete.